Este segmento llega a ustedes como una cortesía de Camugas, Avenida Pedro Rivera, al lado del Puente Camú, La Vega. Galón por galón, nadie te da más. Este es un breve de La Vega Noticias. Estos poderosos camiones se trasladan por diversos sectores dejando a su paso material pestilentes que se extrae del famoso rígito. Las cámaras de La Vega Noticias observaron que retroexcavadoras trabajan en el sector de las Carmelitas, en lo que será el parque lineal. Los camiones, sin ningún tipo de protección, cargan el material que dejan caer por las calles de aquí. Esto ha ocasionado numerosos accidentes sin que la autoridad competente, como es el alcalde Alexis Pérez, trate de frenar este desorden que intranquiliza a los veganos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.